DJ Gala Mix Mezcla Mix 18 Andaba solo y me encontré una chica Que quería bailar Y como yo andaba matando penas Trataba de olvidar Si el recuerdo te metió Olvidemos por favor Dile al DJ que pongo una canción Pero no cualquiera Bailamos, bailamos buena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ves bailando no importará Que mejor que una cumbia para olvidar Bailamos, bailamos, suena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ves bailando no importará Que mejor que una cumbia para olvidar Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos Estuve con él Te confundiste vos Te confundiste vos No te debo nada De lejos se notaba como él te acariciaba Una relación arrastraban ustedes dos No me mientas en la cara, te lo pido por favor Uh, creo que playaste amor Uh, na, y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que playaste amor Na, 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 na Fuiste otro del montón Acércate un poquito más Más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más Más, más, más Será por cómo me miras No lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya Acércate un poco más Esto es Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me unto la emoción Que sucede Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Te sientes lo que siento Covijan entre mis brazos y ya No más Mezcla Mezcla Mix 18 Mezcla Mix 18 Y yo Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar a ese gran amor Como lastimar a ese gran amor Su existencia de la vida No tenerlas agonía Amor Amor Cierra los ojos y salva el vacío Amor Cómo negarme a tu cambio mismo Amor Amor Sutil, largórico, suave y fragante Amor Puede hacer todo el buen y amable Amor No quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero Que empecemos mal Y lo bien que es lo primordial De nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Mientras mi vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida No sé Ya como yo Que paga el amor Que paga el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que paga el daño que me causa Amaneció Y aunque fue solo un momento Y aunque fue solo un momento Me quedó ese sentimiento De nostalgia y de soledad Siempre te voy a recordar Quizá y pase bastante Hasta volver a encontrarte Amor de solo un instante Pero que quedaste en el tiempo Si no te vas No te vas Ya Esta rica cumbia que si tiene sabrosura Me pregunta mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia Cumbia Con mucha ricura Cumbia Baila con permita Con tereza Con plexina Con quien quieras Pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia Cumbia Retiendo las velas Cumbia 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 Inocente Me has contado Tu manera de sufrir No sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amar Tendí quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a suspir de más Tendí quererte Tendí quererte Adentro Y soledades Que ya ni me acuerdo Tire los lados Y gané perdiendo Lo que fui ganando Me lo quita el tiempo Quiero contarte Quiero contarte Que en mis noches Largas El paquillo Caricia con tu espalda Y entre tus pechos Me quedé dormido Con mis alas rotas Me caí del río No hables No hables Silencio Es un ator prohibido Este que llevo dentro Te quiero No entiendo Aún sigo contigo Si me estoy muriendo Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti Quizás sea normal El sentir tanta culpa Pero el corazón Cuando siente no miente No vas a negarme Que sientes amor No me digas Ahora que no No me digas Ahora me voy Que será En esta ocasión De los dos Será Será nuestro secreto Amarnos en silencio Besar nuestros cuerpos Susurrarte Quiero No pensar en nadie Y hacer el amor Será 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 nuestro secreto Amarnos en silencio Besar nuestros cuerpos Susurrarte Quiero No pensar en nada Y hacer el amor Ya no te hago falta Ya no te hago falta Y no te dejaste seguir Ya no te hago falta Ya no te hago falta Ya no te hago falta Hacer todo bien En mis años más Ya no te hago falta Hacer todo bien ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Ahora vete, recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te amo cuando sea mi piel, la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo inmécil que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Mi hembra, mi cama valiente se peina Las trenzas como las sirenas Y revan la arena si quiere Ay, mi hembra Tus tabios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde A veces parece que te hayas marchado ya Y nos volvemos a caer Un descenso largo, peligroso y sin defensa volvemos a caer A iluminarnos como el verano que ahora brilla como era el mundo antes de ti Una noche más sin tu recuerdo Una noche más Que mi corazón vuelve a soñar Una vida entera te daría una vida más Pero sé que no vas a cambiar Y si te tengo frente a frente Y si te encuentro una vez más Te juro que te canto toda la verdad Por ti no vuelvo a adorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió Sé mis sonrisas Por ti no vuelvo a sufrir Ya no me importa nada Que sepa todo el mundo Que si tú no estás Nada se acaba Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo Tanto amor Tal vez hacía falta solo un Por favor Detente amor Oh, 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 oh No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé Ni quién soy Cuando te enamores No te verás en lo que estoy hablando Cuando te enamores Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores No inventaré la luna Que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo De la noche más bonita Para que se pongan de ti Tan celosas Tan celosas No inventaré la luna No inventaré la luna Que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo De la noche más bonita Para que se pongan de ti Tan celosas Tan celosas Tienes razón Tienes razón Mi corazón Ahora ya tiene duenas No eres la opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo Que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que no hay más en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Es que tú me mueres Cuando tú me amas Es que yo te quiero Porque tú es mi alma Y que siga diciendo Solo tú y yo mi destino Si en soledad Es que tú me mueres Cuando tú me amas Es que yo te quiero Porque tú es mi alma Y que siga diciendo Solo tú y yo mi destino Sin soledad Sé que tu intención No ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenerte, no Sería injusto de mi parte Te amo tanto y lo importante Es tu felicidad Y aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Y no mi amor No puedo odiarte Te amo tanto Que en las noches Rezaré por ti Para que encuentres a alguien Que te dé el amor Que en mí ya no encontraste Si aquí no te quedamos No te has dado cuenta Que me muero por decir Que me haces falta Y sigo aquí Sin decir nada No te has dado cuenta Que tenerte y no tenerte Me desligar Sin saber Cuánto me mata Perdón por no decirte más Pero me muero por tener Calla del alma No Me mata tu mirar Me mata cada beso Que te quise dar Tenerte a ti tan cerca Y no poderte alcanzar Me mata el suspirado Me mata esta locura Por quererte más Me muero en cada beso Amor Cuando te vas Mirarte más Necesarte más Me mata Dime tú Si te quedas con mi corazón No lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera de dolor Yo no sé Si me quieres lo mismo que yo Entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta de tu voz No digas mentiras Que tengo una alegría Y me duelen tus caricias en mi piel No digas mentiras Que el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme De veras que Dios no se me gusta ves Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento que ha mirado Basto por recorrer las curvas de tus labios Y abrigo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Te pido se al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Hará en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú me estás Te estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Aquí sentí Vivir Y gané Perdi De todos modos Sigo andando Caminando Amor No pienso en ti Al decir que sí Pero algo a mí Me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate Mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir Y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 No elegí Conocerte Fue cuestión De mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí Amarte tanto Pero me ganó Tu encanto Fue tan lógico Este amor Que se convirtió En un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero los abrí Y me olvidé Y me olvidé De ti Y me olvidé ¿Y acaso Tú me cambiaste La vida Para amar? ¿Y acaso Esta rotura es? Esta rotura es Ya es Es oficial Es oficial Es oficial Es oficial Vinodicвол Y me olvidé Yo Gracias por ver el video